Cordial saludo, mi nombre es Edison Yen Hernández Montenegro, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAB en el Programa de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con el curso Ética y Ciudadanía, en la fase 5 de la Presentación y Difusión de la Acción Solidaria. Hemos evidenciado que en diferentes departamentos como municipios, la droga siempre ha afectado a familias, estudiantes, jóvenes y adolescentes negativamente, provocándole a veces cuestiones de la muerte. Entonces, en esto, nosotros una de las soluciones que hemos aportado es el fortalecimiento de la autoestima del proyecto de vida a los jóvenes. implementar esos talleres en diferentes instituciones con la articulación del ICBF, de entidades e organizaciones, para poder ser más eficientes y alcanzar a diferentes edades y núcleos familiares. Otra de las propuestas que hemos planteado también es realizar entre las familias talleres de comunicación y participación para que los jóvenes participen y tengan más interacción con los padres y con las madres. Una de las estrategias primordiales para el fortalecimiento de los jóvenes después de su estudio, de su graduación, es implementar o gestionar, con tanto con el gobierno nacional, departamental y municipal, ofertas educativas de buena calidad, como universidades o el SENA. Una de ellas es la UNA, que estas instituciones le den la oportunidad a jóvenes para que se vuelvan profesionales en diferentes carreras. Para realizar estos talleres de difusión y prevención de sustancias psicoactivas a los jóvenes y adolescentes de nuestro municipio y departamento, primero debemos estar capacitados y tener presente el tema, por lo tanto me siento indispuesto en realizar este tipo de talleres a los jóvenes, ya que pues no soy un profesional como psicólogo en donde puede abordar estos temas a profundidad. Por lo tanto no tengo evidencias de las instituciones o talleres que realice sobre esta difusión de los temas o prevención. Gracias. Gracias.